Te voy a enseñar como pasar de esto todo buggeado a esto Porque te traigo el Dynamic FPS El nuevo mod que es obligatorio Porque hace que el Pokémon Escarlata y Púrpura por fin vaya fluido en PC Además te voy a mostrar cual es el mejor emulador para este Pokémon Yuzu vs Ryujis Y como regalito todos esos boots, crasheos y fallos que daban los mods Vamos a solución Así que bienvenidos mancos y mancas Empecemos Lo primero es mostrarte como me iba el Pokémon en PC cuando salió Y es que va horrible No solo es que me vaya a 30 FPS Sino los boots de los árboles Los materiales como se ven Y los Pokémon a 12 FPS cuando están a la distancia Luego el tema de los FPS lo solucionamos un poco con los mods que les mostré En este video de acá De hecho algunas texturas también fueron solucionadas Y se veían mucho más bonitos Pero se añadieron un par de problemas Primero que en zonas interiores el juego se veía así Horrible Y segundo que cuando por alguna razón teníamos un tirón de FPS El juego se ponía así como está ahora Como en cámara lenta Que ya saben que el juego muchas veces tiene estos microtirones Y de los elementos que están a la distancia Como los molinos Ya ni hablemos Que esto viene así de feo desde la Switch Pero con los nuevos mods ¿Cómo va el juego? Pues no solo es que este mod de FPS dinámico Haga que los FPS sean dinámicos Por lo cual cuando tenemos algún tirón Por alguna razón Por ejemplo miren que me bajó a 30 Mientras cargaba texturas El juego en ningún momento se pone en cámara lenta Ya saben que los emuladores cargan shaders Así que esto es muy útil Porque mientras está cargando shaders Puede tener algún tirón Pero ya nunca se nos va a poner en cámara lenta Por ejemplo yo ahora que estoy grabando El juego me está yendo a unos 40 FPS En vez de a los 60 Que me va cuando no grabo Y ya no es solo eso Sino que miren Los molinos ya funcionan Y en general Esto es una muestra de Todos los objetos a la distancia Ya no van a esos FPS Como los Pokémon cuando se ven lejos Que se veían como en cámara lenta O a 12 FPS Pero es que además Este mod incluye mejoras gráficas Están viendo los reflejos en el piso Lo bonito que se ven las texturas Lo HD que está todo La verdad es que hasta el personaje Se ve mucho mejor Una locura lo que hace este mod Por eso les digo que es un mod obligatorio Y los interiores funcionando Porque ahora todo funciona De manera excelente Bueno evidentemente Un mod de FPS No va a solucionar problemas de crasheo O boots que existen en ciertos gimnasios De eso hablaremos Cuando les muestre Cuál es el mejor emulador Para ustedes Y la mejor configuración Ahora vamos a descargar Este super mod Para descargarlo es muy sencillo Nos vamos a ir al geekhood Del compa Flash Que es el que crea los mods Grande Y nos vamos aquí A su apartado de mods Aquí vamos a buscar nuestro juego El Pokémon Escarlata o Púrpura O Violet y Scarlet En mi caso es el Violet Recuerden que esto funciona Para los dos Y aquí es donde vamos a descargar Perdón por interrumpirte Pero no crees que está bastante feo Jugar con esa marca de agua Tan horrible Por eso como siempre Te traigo la solución Geysos Donde puedes conseguir licencias Oficiales de Windows Para toda la vida Literalmente pagas lo mismo Que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows Legal y seguro Siempre y cuando No cambies la tarjeta madre Porque es una licencia buena Pero además Para que por fin Te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office También súper baratos Y encima si lo compras Para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes Porque tal vez te aparezca Un precio distinto Cuando vas a pagar Es porque tienes que usar Los códigos del canal Evidentemente Para que veas Los chéveres que son los de Keyoff No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otro para las que hay de Office Simplemente Copias el código Que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo Tu súper descuento Encima puedes pagar Con Paypal Para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio Al cliente 24 7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas Y los molestes Que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows O compras tu Office Con Keyoff Coméntamelo abajito Y yo te daré Un crozoncito Gracias por apoyar Las marcas que apoyan El canal Porque así Sobrevivimos Entonces Para descargar los mods Simplemente le damos a ver aquí Donde dice View Raw O aquí En esta flechita de acá Nos va a quedar un archivito Como este Simplemente damos Click derecho Y le damos en Extraer en Nos queda una carpetica Como esta Esto ya lo podemos borrar Abrimos la carpeta Y aquí vamos a tener Varios mods Y recuerda que para los mods Tienes que tener La última versión del juego Así que te dejo un video Donde te enseñe Cómo instalarla El mod para monitores ultra guay Uno es mod de 45 fps Para Yusui y Ryujin Y a mi recomendación Es que hagan esto Eliminar Y lo que nos interesa Aquí pueden leer las instrucciones Y que cosas han mejorado Con estos mods De hecho este mod de 60 fps También recomiendo que lo borren Ya es un poco inútil Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a copiar La carpeta de los mods Que queremos En mi caso yo quiero estos dos Que el mod realmente obligatorio Es el de dynamic fps Este Es si quieren que su juego Se vea mucho mejor A costa de un poquitico De rendimiento Muy poco Pero entonces Para instalarlo Simplemente los copiamos Nos vamos a nuestro emulador Ya sea Yusu o Ryujin O una copia del Yusu Yusu, Dachi, Suyu y demás Pero entonces En Ryujin simplemente damos Clic derecho en el juego Open mod directory Pegamos aquí nuestra carpeta Y ya si le damos aquí A clic derecho nuevamente Y le damos a manage mods Y ahí los tenemos activos Si está en azulito Es que está activo En Yusu hacemos lo mismo Clic derecho Abrir ubicación de los mods Borramos los que teníamos antes Aunque yo voy a dejar El de doble salto Que me encanta Y si damos clic derecho Y le damos a propiedades Ya aquí los tenemos Si está chuleado Es que está activo Y ahora cuál es el mejor emulador Para el juego Ahora mismo están viendo Cómo me va el juego En Yusu Recuerden que Estoy grabando Así que consume recursos Pero siempre Está por encima de los 50 Pronto baja un poquito a 45 En muchos momentos Llega a 60 FPS Que por cierto El único problema Que da el mod Es que a veces Cuando lanzamos una pokebola Tiene ahí un fallito Como pudieron ver Solo pasa cuando lanzamos pokebola Pero entonces Como ven Este es el rendimiento En Yusu Que va sobradísimo Porque fuera de grabación Me va a 60 FPS Y hasta más Sin problema La cosa es que Como ya les mostré En este video Que está en pantalla Que es el video De solución de boots De Pokémon En Yusu El juego Tiene un montón de errores Que si los gimnasios Que si crasheos Que si no evolucionan Los pokémons Que ese es el más molesto Y ahora mismo Estás viendo el juego En Ryungi Porque en Ryungi Todos estos problemas Que mencioné en ese video Se solucionan Puedes evolucionar Pokémon sin problemas No hay crasheos Los gimnasios Funcionan Es una maravilla Pero ya estás viendo El rendimiento En Yusu Me iba una media De 45 FPS Aquí yo diría Que la media Es de unos 35 O 40 FPS Así que pierdes Entre unos 5 y 10 FPS Eso es lo que vas A tener que elegir FPS Rendimiento bruto O 0 boots 0 problemas Simplemente jugar Sin tener que preocuparte Y un regalito Para los que se quedaron Hasta el final del video Te voy a enseñar Cómo configurar el mod Para tú mismo Elegir los FPS Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Te vas a ir a la carpeta De tus mods Ya les indiqué Cómo hacerlo Y nos vamos a ir A la de dynamic FPS Aquí vamos a buscar La carpeta Rons Y aquí este archivito Lo vamos a abrir Y el compa flash Aquí nos dejó Que podamos personalizar esto Yo voy a poner 40 Y esto lo que va a hacer Es que el numerito Que pongamos aquí Sea el número máximo De frames A los que va a ir el juego Simplemente cerramos el archivo Y le damos a guardar Con estos mods De dynamic FPS Para mí la mejor opción Es Ryungens Porque aunque se te vayan los FPS Durante unos segundos Como me está pasando a mí Mientras grabo No se va a ralentizar el juego Como si pasaba antes Y tiene truco Porque lo podemos mejorar bastante Entonces ¿Cuál es el truquito de Ryungens? Que aquí se pueden precargar Los shaders Es decir Podemos descargar shaders De internet De una persona Que ya se pasó el juego Y así nuestro juego No va a tener tirones Al cargar texturas Animaciones y demás ¿Cómo cargamos esos shaders? Muy fácil En este video de acá Te deje la guía completa De Ryungens Y si tú prefieres los FPS Entonces te dejo la guía completa De Yuzu Si quieres pasar tu partida De Yuzu a Ryungens O de Ryungens a Yuzu Te dejo este video por acá Y si quieres modificar tu partida A tu antojo Pasarte un Pokémon De un juego a otro Como si tuvieras Pokémon Home Es decir un video Del Pokéheads Ve a verlo Suscríbete Que subo mucho contenido de Moradores Los quiero mucho Bye